Este viernes estudiantes se inconformaron nuevamente ante el incremento del camión urbano. Cerca de mediodía de este viernes, estudiantes comenzaron a reunirse en el Parque de Morales para de ahí iniciar la marcha. Los inconformes invitaban a la sociedad a unirse en la demanda en contra del incremento del servicio urbano de 6 pesos con 60 centavos. Dentro de su pliego petitorio se incluía una reforma a la ley del transporte para dar más representatividad a los estudiantes ante el Consejo del Transporte. Que no sea un abuso porque la verdad sí es un aumento que nos afectaría a todos como estudiantes, algunos trabajadores, amas de casa. Venimos aquí nada más a manifestarnos lo que es específicamente para que vean que estamos en contra del aumento del camión. Una, en primer lugar, para que regrese la tarifa del 580 y otra para que nos hagan caso porque ya tenemos varias propuestas y hasta ahorita nos han dado largas. Nos dan juntas con las autoridades, nos reciben, nos dicen que sí, que nos van a llamar después, pero no es verdad. Lo que nosotros proponemos a largo plazo es reformar la ley de transportes. Lo que nosotros tenemos ahorita son propuestas al gobierno. Los puntos que pedimos es la reducción otra vez y la modificación de la ley de transporte. Los inconformes sostuvieron un acuerdo con el secretario general de gobierno, quien acordó analizar sus peticiones de modificación a la ley estatal del transporte. Cante Alan, Noticieros Televisa.